Nadie puede negar, puede copiar, puede nadar ¿Y para qué? En el dinero puedo tener amor No me sabe, con los amigos, con los amigos de verdad Hay tanta gente que igual para la aventura Carlos tiene un rey a Londres, y su mamí se lo va a pagar Carlos tiene un ancho nuevo, y su mamí se lo va a comprar Nadie puede negar, puede copiar, debe nadar Muy bien, muy bien Y para ti, todo el dinero puedo tener amor No me sabe, con los amigos, con los amigos de verdad Hay tanta gente que igual para él No me sabe, con los amigos de verdad No me sabe, con los amigos de verdad No me sabe, con los amigos de verdad Nadie puede negar, en género del mundo No me sabe, con los amigos de verdad ¿Se cansaron ya? ¿Se cansaron ya? ¿Todavía pueden gritar? ¿Todavía pueden aplaudir? Entonces quiero pedir un fuerte aplauso para el señor. ¡Fuerte con rato y se arrabata el día que se va a dar! ¡De la misma manera, fuertes las palmas para la primera guitarra! ¡Chachi Alarza y la primera guitarra! Y para terminar esta parte, aquí al centro, en la segunda guitarra y la primera voz. ¡Que lo fuertes las palmas para Arturo Pocho Julián! Y esta tarde tenemos un plus. Quiero un aplauso muy especial y muy fuerte para los teclados del señor Juan Carlos Fernández de los Teclados. Ok, ustedes me dijeron que todavía pueden gritar, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto podemos gritar esta tarde. Yo digo eh... Yo digo eh... Yo digo, ¡hey! Yo digo, ¡hey! ¡Gracias! ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos!